Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Yo soy Gabriela y los invito el día de hoy a que hagamos una divertida manualidad como esta con materiales reciclados. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales, un tubito de papel del baño, un pedazo de estambre, marcadoras permanentes, una perforadora de hilo y tijeras. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a tomar nuestro rollito y vamos a presionarlo de esta manera por ambas partes. Así. Vamos a asegurarnos de que quede bien presionado para que no se levante. Una vez que lo tengamos así, con unas tijeras, vamos a partir esta parte de aquí. Bajamos un poquito esta pestañita para que no nos estorbe y vamos a abrir hacia un costado, igual del otro lado. Buscamos hacer algo como esto. Una vez que tengamos nuestras dos piezas de esta manera, vamos a partirlas por la mitad para hacer nuestras patitas. ¿Se fijan? Aquí ya tenemos las cuatro patitas del gatito. Para darle un detalle, vamos a redondearlas de esta manera, las cuatro patitas. para que nos quede de esta forma. Podemos bajarle un poquito aquí el nivel de la carita del gatito. Si se les complica un poco, chicos, pueden pedir el apoyo de un adulto para que les ayude a cortar el cartón. Una vez que lo hayamos cortado, vamos a la perforadora. En la parte de atrás, hacerle una pequeña vertida, de donde vamos a amarrar nuestra colita. Puede ser estambre, puede ser hilaza, un listón, lo que ustedes prefieran. Vamos a hacerle de dos o tres minutitos para asegurarnos que no se nos suelte. Y solamente restaría decorarlo. Yo a este le pinté unas manchitas, las orejitas, algunas líneas. Ustedes pueden pintarlo del color que quieran. Puede ser con marcadores permanentes o puede ser también con acuarelas o pintura acrílica. Lo que ustedes gusten y tengan en casa, chicos, no importa. Lo coloreamos bien, sus orejitas, unos pequeños triangulitos. Su naricita puede ser un triangulito o un pequeño corazoncito, ya ustedes deciden. Y vamos a hacerle los ojitos, que son solamente un par de puntitos pequeños, su boquita y sus bigotes. Algunas líneas para marcarle sus deditos. Y con un marcador de otro color podemos hacerle ya detalles, como rayitas o manchitas. Ya es a gusto de ustedes, chicos. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden mandarnos todas sus fotografías de sus trabajos, comentarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.